¡Suscríbete al canal! Cuatro, pero el quinto no se lo dan, el quinto lo guardan si eran su mano y en el momento que el perro toque su mano, en ese momento aquí quedan. Como ya saben que es lo que quiero, lo va a hacer más fácil. Después de una repetición y cuando ya está muy fluido el ejercicio, solo le vamos a decir la orden. ¡Saluda! ¡Saluda! Después ya empezamos a retirar el premio. ¡Saluda! ¡Saluda! Y el perro comienza a entender la conducta. ¡Saluda! Comienza a entender lo que le estoy pidiendo. ¡Saluda! 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 Gracias por ver el video.